Buena gente, buena pastor, ¿cómo están? Mi nombre es Martín, me pueden encontrar acá en YouTube como Martín el Nerd Soy uruguayo y vivo en Queens, Nueva York, más específicamente en el barrio de Astoria Nos movamos acá hace poco con mi novia desde Phoenix, Arizona a un apartamento de dos habitaciones que vale 2000 dólares al mes Precio bastante caro, pero para lo que es la zona no está tan mal el promedio, creo que va desde 1800 dólares a 2600 dólares Dependiendo obviamente del lugar y qué tan grande es el apartamento en esta área Por suerte en la renta están incluidos el gas y el agua, aunque la electricidad sí es un gasto aparte Gastamos más o menos entre 90 a 130 dólares al mes, dependiendo obviamente del consumo Ahora que es verano, la verdad que con el aire acondicionado, obviamente está en la parte más arriba cerca de esos 130 dólares al mes Otro gasto fijo que tenemos en la casa obviamente y es súper importante el internet Mi novia trabaja mucho de casa, va dos días a la semana a la oficina, el resto de casa Yo trabajo enteramente en internet Lo que a su vez también nos da una ventaja es que no tenemos que movernos tanto Solamente, como dije, mi novia va dos veces a la semana a la oficina Y yo la verdad que salgo nada más para dar una vuelta Por suerte acá el sistema de transporte público es bastante bueno Un ticket para el subte te vale 2.75, 5.50 el ida y vuelta obviamente Porque vas a tener que volver a tu casa, ¿no? Pero la verdad que está bastante bueno y te ofrece un montón de posibilidades si lo usas bastante Por ejemplo, hay un pase limitado de 30 días que vale 127 dólares Y uno de una semana que vale 33 dólares Así que si usas mucho el subte, eso te conviene Porque la verdad que no gastas en seguro En Phoenix teníamos que tener auto y pagar aseguranza Pagar la cuota del auto Todos esos gastos que la verdad acá no los tenemos Así que sí, Nueva York es una ciudad cara Pero si vivís cerca de un subte como nosotros Esos gastos se achican En cuanto a gastos de la casa y comida Tenemos un promedio más o menos entre 500 y 600 dólares al mes Obviamente que algunos meses más, otros menos Dependiendo de cuánta hambre ficamos De vez en cuando salimos a comer afuera Y eso varía acá La verdad que Nueva York en ese sentido es bastante variado Pero más o menos el promedio va entre unos 15 y 20 dólares del plato Un gasto no esencial que a su vez es importante Porque nos entretiene un poco Son los servicios de streaming Más o menos estamos gastando unos 70 dólares Pero tenemos varios Y la verdad que bueno, hay que disfrutar a veces Obviamente que hay gastos extras como ropa y eso Pero está, varía un montón del lugar que la vayas a comprar Yo generalmente compro en Target Una tienda de acá que valen 12 dólares las camisetas y eso O por internet, por Amazon Que más o menos están al mismo precio Por último Nueva York tiene un montón de cosas para hacer Los shows de Broadway y eso Son un poquito caribe Pero están bastante buenos Así que si tienen una oportunidad de ir a verlos Por más que no les gusten los musicales Los recomiendo Y también hay un montón de cosas para hacer que son gratis Porque Nueva York tiene un montón de eventos Tiene parques, cosas para ir a salir De repente salís y lo único que gastaste fue en el transporte nada más Si están pensando en moverse a Nueva York Espero que estos datos les hayan servido Antes de moverse acá un montón de gente nos decía Uy, no, Nueva York es carísimo y esto y lo otro Y sí, es caro Pero a su vez hay gastos que no vas a tener Como lo que es el auto, la gasolina y eso Y créanme, en una ciudad donde la tenés que necesitar Esos gastos son bastante fuertes Así que nada, muchísimas gracias a Pastor Por dejarme contarles esto Vayan a suscribirse a su canal Y si les gustan las cosas nerds Y todas esas cosas Les recomiendo mi canal Martín el Nerd Publicidad gratis Chau chau